La ley de cambio climático aprobada por el gobierno establece, entre otras medidas, que todos los municipios con más de 50.000 habitantes tendrán que tener zonas de bajas emisiones antes de que termine 2023. ¿Y eso qué significa? Que en un plazo corto de tiempo muchos ciudadanos necesitarán un vehículo electrificado para poder moverse por su ciudad, lo que implicará en muchos casos tener que cambiar su coche actual por uno nuevo. Las restricciones afectarán al 53% de los conductores, teniendo en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística. La cifra podría ser todavía más amplia si el plan recoge a las ciudades de más de 20.000 habitantes que tengan problemas en la calidad del aire. Y es que las zonas conocidas como ZBE son áreas en las que se limita la circulación de vehículos en función de sus emisiones contaminantes, quedando prohibido el paso de aquellos que no tengan la etiqueta medioambiental de la DGT o de aquellos que, aún teniendo la etiqueta, no cumplan con la normativa de emisiones establecida por la ciudad. Por estos motivos, y ante la posibilidad de que muchos conductores o empresas se vean en la necesidad de cambiar de coche, el renting se posiciona como la primera opción para todos ellos. Los motivos, que al contrario de lo que ocurre con un coche en propiedad, contratar un servicio de renting no requiere un gran desembolso. Además, todos los gastos que genera el vehículo, excepto los de gasolina, están incluidos en los contratos.